Pero el alcohol comenzó a cobrar factura, ya que la actriz no encendió sus luces y se venía pasando los topes de manera inapropiada. Cintia Clitbo y su novio fueron sorprendidos por la policía en una situación un tanto complicada. A pesar de haber disfrutado de unos tragos de más, Cintia tuvo que lidiar con la intervención de las autoridades. Cintia Clitbo está experimentando un nuevo capítulo en su vida amorosa y lo está disfrutando al máximo. Hace poco, Kadri Paparazzi reveló que capturó a la actriz muy cariñosa junto a su pareja Gibran Bazán. Según el relato de Kadri, la pareja había ido a cenar a un restaurante donde disfrutaron de unas copas y decidieron continuar la noche en un karaoke. En el karaoke, Cintia pidió una mesa especial porque su novio es un cantante profesional. Mientras esperaban para entrar, la pareja se mostraba muy cariñosa y hasta revelaron su interés en lanzar una canción de reggaetón juntos. Finalmente fueron admitidos y el paparazzi que los siguió durante toda la noche informa que salieron del lugar a las 5 de la mañana ya bastante alegres y pasaditos de copas. Sin embargo, al salir del establecimiento, Cintia tuvo que tomar el volante hacia su hogar ya que su novio estaba en condiciones menos adecuadas para conducir. En el trayecto, aunque no fue el alcohol lo que llamó la atención de la policía, sino el hecho de que no tenían las luces encendidas de su camioneta, lo que llevó a que fueran detenidos. Dado el estadio de su novio, Cintia se vio en una situación de tener que lidiar con la autoridad ella sola. Los policías le piden abrir la cajuela de su camioneta, a lo cual accedió, pero después ella empezó a mover fuertemente los brazos y a señalarlos con el dedo. Hasta se acercó a uno de ellos, lo tomó de los hombros y le dijo algo, tras lo cual la dejaron ir, sin que en ningún momento Bazán se bajara a ayudarla. ¿Qué le habrá dicho a la autoridad para que la dejaran ir sin siquiera hacerle la prueba de alcoholemia? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, Tali García exhibe pruebas que demuestran que sí fue amenazada por Telemundo. Los detalles en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!